Una calurosa bienvenida de la comunidad empresarial surcoreana. El primer ministro Li Keqiang ha alabado los cada vez más estrechos lazos entre los dos países. El dirigente chino ha mencionado más de una docena de acuerdos firmados durante su visita. Los empresarios surcoreanos han manifestado su preocupación por la caída en el número de pedidos. La respuesta es más cooperación en capacidad productiva. La iniciativa china de la franja y la ruta y la iniciativa euroasiática de Corea del Sur pueden complementarse y contribuir a la cooperación en capacidad productiva en mercados terciarios. China y Corea del Sur deben unir sus fuerzas para explorar estos mercados, lo que liberará un enorme potencial. En este sentido, Li Keqiang ha dicho que con la exploración de mercados en desarrollo, Corea del Sur puede recuperar sus ventajas en infraestructura y maquinaria, ampliar sus exportaciones internacionales y estimular su crecimiento. Además, ha recalcado que la innovación ha proporcionado nuevas oportunidades en cooperación. La campaña de innovación que China está promoviendo se llama Innovación y Espíritu Emprendedor Masivos, que se puede conectar con la Estrategia de Innovación Industrial 3.0 de Corea del Sur. Hemos alcanzado consensos en la construcción conjunta de una plataforma innovadora. En el marco de la crisis económica mundial, China y Corea del Sur unen sus manos para lograr avances en innovación. Esto no solo inyectará nuevas fuerzas a nuestras economías, sino que contribuirá a la recuperación mundial. China es el mayor socio comercial de Corea del Sur y su mayor fuente de importaciones, mientras que Corea del Sur es el tercer mayor socio comercial de China. Según el Premier Li, el comercio bilateral podría alcanzar los 300.000 millones de dólares este año, 60 veces más que hace 20 años. El líder chino también ha subrayado la importancia de los intercambios entre pueblos y del rápido desarrollo del turismo. Acabo de asistir a la ceremonia de clausura del evento por el año del turismo China-Corea del Sur. Es un nuevo comienzo para la cooperación turística. El año pasado hubo más de 10 millones de visitas entre los dos países. El año que viene no solo mantendremos este umbral, sino que intentaremos llegar a un nuevo objetivo de 20 millones.